Shalom, bienvenidos de vuelta a nuestro canal de YouTube Raíces Hebreas de la Fe. Quien les habla a su amigo y hermano en el Mesías, el Rohe Ricardo Mojica. Procederemos al conteo del Omer. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es dieciocho días, que son dos semanas y cuatro días del Omer. Que el Misericordioso restaure el beijamistad a sus sitios rápidamente en nuestros días. Amén. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. El Ojín tenga gracia con nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer sus semblantes sobre nosotros para siempre. Para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te exaltarán, El Ojín. Todas las naciones te exaltarán. Las naciones se alegrarán, cantarán jubilosamente. Pues tú juzgarás a los pueblos con justicia. Y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te exaltarán. Todos los pueblos te exaltarán. Pues la tierra habrá rendido su fruto. Y el Eterno nuestro Elohim nos bendecirá. Él nos bendecirá y a todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos con el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo. Haceta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purificanos. Reverenciado, poderoso, te imploramos. Guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos. Concedere por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, santo, en tu abundante bondad guía a tu congregación. Único y soberbio, vuélvete hacia tu pueblo, que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar el sefirah Haomer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torah, contarán para ustedes desde el día siguiente al día de descanso. Desde el día en que traes el Haomer como ofrenda mesida. La cuenta será siete semanas completa. Hasta el día posterior a la séptima semana, contarán 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad eterno, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, que el mérito del sefirah Haomer que conté hoy, sea rectificado el daño que he causado en la sefirah, y que yo sea purificado y santificado con la Santidad Suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad a todos los mundos, que rectifique nuestro nefesh, ruah y neshama, de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y nos santifique con tu Suprema Santidad. Amén y Amén. Hemos contado el Haomer. Ayúdenos a alcanzar a otros compartiendo este video y suscribiéndose a nuestro canal Raíces Hebrías de la Fe, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Toda Rabá. Muchas gracias. Entrégate a Hashem al caer la noche. Canta el Shema antes de acostarte. Y tendrás un sueño hermoso y agradable al hacer arvir antes de acostarte.